Esto ya ha ocurrido en otras partes del mundo, se ha hecho, es la primera vez que se implementa aquí en la Argentina este juego, que por segundos, por minutos, quedan congelados, no se pueden mover, se mueven cuando ingresa la persona, digo, quedan absolutamente eliminados. Y los que entran a la casa son parientes o personas muy queridas. Para mí, para mí es masoquismo absoluto. Bueno, como decían ustedes, en el mundo ha pasado, esto es Bélgica, donde entraron animales, lo que dijeron, al menos en primera instancia, acá en el Gran Hermano de Argentina, es que no iban a ingresar animales. Vamos a ver si esto se cumple. No sé qué más cruel, recién debatíamos, si uno se mostró nada más por un animal o con un animal. Le quiero preguntar a Brian, que es el único que vivió algo así. No, este juego no lo hicieron con nosotros, pero yo vivía algo similar. Vos formaste el formato adentro de una casa. Sí, yo estuve dentro de la casa y al mes, mes y medio, me entraron a mi vieja con un plato de milanesa con papá. Bueno, ahora ya, sí. A mí nada, me reemocioné y parecía, como decía Natalie, recién hace un mes, pero ahí adentro un mes es un año. Claro. Todo se dimensiona mucho más. ¿Y qué sentiste ese día? Una felicidad increíble, porque uno dice, es algo que no te esperás. ¿Me explico? Igual me pareció que este... Y hay una diferencia importante, vos ahí te podías expresar. Claro. Acá los chicos no se pueden expresar. Igual se expresaron. Tienes que quedarse totalmente quietos. Igual se expresaron porque se movieron, pestañaron, hablaron un poco más. Bueno, tampoco pueden dejar de pestañear. ¿Cómo viste? Lo que voy es, no se respetó las reglas del juego. Claro. Era congelado. ¿Cómo lo viste? A mí me pareció que para hacerla la primera vez, o sea, lo pueden mejorar, pero estaba como muy armado. O sea, les avisaron que iba a venir el juego, que se tenían que parar, todos quedaron mirando a la puerta. O sea, tenía que ser más genuino. Por eso ya te preparás. Claro, y no es lo mismo, no tiene el mismo impacto. No, bueno, chicos, pero les tienen que explicar a los participantes de qué se trata. Ya lo habían explicado, ya lo habían explicado días anteriores. Esto iba a pasar en un momento que ellos no se lo esperaban. Brian, ahí, viste, cuando hablamos de manipulación, en Gran Hermano siempre se dice que hay productores, o cuando vas al confesionario que algo te dice, te estás sonriendo, un poco. No, a lo que voy es porque, bueno, en mi edición no es que te guionan, como siempre dicen, pero sí generan situaciones para que pasen ciertas cosas. ¿Cómo qué? Porque es un programa de televisión. Que por ahí no lo vemos. Es un programa de televisión. Si vos querés que se pique una fiesta de Gran Hermano, normalmente te meten una latita de cerveza. Una noche por ahí te meten dos o tres, para que alguien se desinibue un poco más. O te meten en el confesionario, y en el confesionario medio como que te inducen a hacer ciertas cosas. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver el momento de Licha? Licha, dale. Porque fue uno de los momentos como más emocionantes, pero criticable. A ver. Buenas. Quieto. Tranquilo. Tranquilo. Llora, llora. Estoy acá. Estoy bien. No te muevas. No te muevas. Te amo. No hables. ¿Ok? Estoy bien. Estoy acá. ¿Sí? Tranquilo. Disfruta. Tu sueño. ¿Ok? Tranquilo. Recarga pilas. Estoy acá. ¿Sí? Dale. Estoy acá. No te muevas. ¿Ok? Antes de preguntarle a Sergio, contemos que este chico, el domingo, revela que había hecho como una trampita. Porque cuando entra al reality, dice... Omitió detalles. No, no mintió detalles. Mintió. No contó que tenía una novia y apareció esa novia dentro de la casa, ¿no? Sí, sí. Él en el casting dijo que estaba soltero, que iba a entrar... Porque pensó que no le iba a sumar decir que tenía novia o que no lo iban a elegir. Claro. ¿Puede hacer eso, Brian? Yo en realidad... Lo hizo. Sí, lo hizo y le funcionó, claro. ¿Vos lo hiciste? No, yo no tenía nada con... En el juego vale todo. Bueno... No, no, no vale todo en el juego. Sí, en el juego vale todo. No, hay que respetarse en las reglas. Vos estás mintiendo para ingresar a una casa y contar... Pero no sé si Nati hay regla en la previa. Creo que a partir de que arranca el juego están las reglas. No, pero si vos estás adentro de la casa y se dan cuenta que mentiste, ¿no te pueden descalificar? No. ¿Vos pueden eliminar? No, no, no. De hecho no pasó. Claro. De hecho no pasó porque hubo un confesionario... No, creo que no está en el contrato, o sea, no está en el reglamento. Claro. Pero entiendo tu visión de... Pura sobre los santos evangelios. Pero vos mirá lo que es la escena, porque el domingo él va al confesionario, Santiago revela este tema de la chica, y esto ahora con el congelamiento aparece la chica con todo lo que significa frente a Licha. Esto que Sergio, manipulación emocional, no es nada, es un juego de un programa de televisión. ¿Cómo lo ves vos? Voy a sacarle la palabra manipulación en el tono así como cruel, malo, claro. O sea, por supuesto que están recontra manipulados, porque hay un externo que establece las reglas. Y cuando vos vivís y cedés parte de tus libertades a favor de alguien que te va a establecer las reglas, vos estás perdiendo esa cuota de libertad y vos vas a reaccionar al contexto. La gente reacciona a los contextos. Digamos, vos hay cosas que harías en un determinado contexto y en otro no lo harías ni loco. O sea, si vos estás, qué sé yo, no sé, en una situación de guerra, no haces lo mismo que en una situación de paz. De paz. ¿Por qué? Claro. Son las mismas personas, pero cambió el contexto. Entonces, si a vos te encierran, te ponen una regla, te dicen, bueno, tenés que quedarte congelado aunque venga la otra persona. Y que lo ves como un juego donde se juegan emociones. Entonces, por supuesto que es un juego en el cual se juegan emociones. Pero entrás preparado. En algún punto también. Entrás preparado para eso. Porque también que te desestabilicen emocionalmente es parte de ese juego. Entonces, no es que te pasa en una situación normal de tu vida. Entrás sabiendo. Vos estás entrando a una casa para que jueguen con tus emociones. Pero no te lo dicen así en el contrato. Entrás preparado. Bueno, pero a ver. Entrás sabiendo, no preparado. Está viendo, no preparado. Porque hay muchas personas que pasaron con un hermano y que no quedaron bien. Pero con todo el respeto a mí me merece Brian. Con todo el respeto a mí me merece Brian. No hay que estar un poco tocado para entrar en un lugar así. Donde dicen, no tenés que estar durante tanto tiempo. Sí, con todo el respeto. No, que a mí no me molesta. Yo no me siento identificado con eso. No, porque es una salida, es un gusto, claro. No, no. Yo entré por necesidades. Yo sentí que era la única oportunidad que iba a tener de cambiar mi vida económica a nivel artístico y también personal. ¿Vos lo planteaste así? Lo vi como eso y lo... Y claro, y te dio un resultado. Por favor, me sirvió y acá estoy. No quedé, toca ahí. Por el momento, ¿no? Veremos si a largo plazo se... Claro. Hay personas que hicieron una carrera con todo eso. Jimena Capristo, bueno, Silvina Luna. Brian. Bueno, algo dice Nahuel y tenemos otro momento importante. A ver. Me parece que el gran hermano hace tiempo que no es un juego ni un programa televisivo. Es un fenómeno social. Social, claro. Me parece que el problema es la crueldad como una práctica para deshumanizar, ¿no? Entonces, ahí el problema es que todo tipo de crueldad significa deshumanizar. Al otro, a uno mismo, ¿eh? No significa que solamente yo deshumanizo. Es cuando yo mismo, de alguna manera, estoy dispuesto a, uno diría, cierta reacción masoquista, pero es decir, a ceder un montón de cuestiones mías de mi intimidad. Y me parece que el tema es que esos límites de esa crueldad, al fin de cuentas, lo va a poner la sociedad y los televidentes. Pero no te da la sensación, Nahuel, que para la gente que entra en gran hermano, Brian, también ahí, es mucho más, digamos, lo que tiene para ganar que para perder. A ver, toda sociedad propone un esquema de éxito. Pero la mayoría de los chicos de la casa quieren, claro. Toda sociedad, en distintas épocas, te va a proponer un esquema de que es exitoso, ¿no? Claro. Cambian las valoraciones. En algunas épocas podía estar ligado a la plata, en otras podía estar ligado a la fama, en otras podía estar ligada, no sé, al poder. Bueno, me parece que una sociedad como la nuestra, tan mediatizada, y con las redes, eso está visto como un tema de éxito, pero no solo de éxito en materia de guita, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, éxito como... No, de futuro. ...se parte de algo... ...pertenecer a... Y el costo se puede pagar atrás de la comunidad.